Shuffle, una variación rítmica que nos permite alargar y acortar el sonido de las notas para generar una acentuación completamente diferente. Voy a mostrarte en esta lección cómo funciona y algunos patrones de ritmo para que puedas acompañar manejando este recurso rítmico. Lo primero es entender en qué consiste. Nosotros tenemos dos formas de interpretarlas, corcheas, lo que llamamos straight o corcheas normales. Si tienes este pulso, casa, 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 taca, 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 taca. O podemos trabajarlas también en Shuffle. ¿Y en qué consiste el Shuffle? Vamos a alargar la primera de las dos corcheas, obviamente vamos a cortar la segunda. Entonces va a quedar algo así como casa, 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 taca, 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 taca. ¿Normales? ¿Shuffle? ¿Shuffle? Como te das cuenta son sonoridades muy diferentes. Son las mismas dos corcheas pero interpretadas de una forma diferente. Generalmente en una partitura vas a encontrar la indicación Shuffle o Swing, como estás viendo acá. Y esto lo que nos dice a nosotros es que tenemos que tocar esas corcheas desfasadas, por decirlo de alguna manera, una larga y una corta. Y esto lo hacemos para no tener que escribirlo, porque si lo escribiéramos todo en Shuffle sería bastante complejo. Simplemente con la indicación ya sabemos que las corcheas no van a ir straight sino Shuffle. Piensen en un caballo. Igual. Este es un recurso que se va a encontrar mucho dentro del blues, por eso vamos a utilizar acordes dominantes para los ejemplos. Primer patrón, solamente corcheas, vamos a hacer las dos primeras en Shuffle completas que suenen. Y de aquí en adelante lo que hacemos es tapar y únicamente le ataque hacia arriba. Queda algo así. Entonces date cuenta, toco las dos primeras corcheas en Shuffle, una alargada, una corta. Luego golpeo para apagar las cuerdas y hago únicamente la segunda corchea que va a estar en Shuffle todo el tiempo. Ahora vamos a jugar un poco con los silencios y vamos a hacer una acentuación muy jazz sobre los tiempos 2 y 4. Entonces tomamos primer pulso apagado y luego segundo pulso las dos corcheas. Vuelves a apagar y en el pulso 4 las dos corcheas. Queda algo así. Muy importante, acordarnos que estamos comenzando con el silencio. Un, dos, 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 dos. Nuestro primer pulso en el compás es el silencio. Un, un. Siempre acordarnos de eso es la clave para sacar bien este patrón. Aquí vamos a utilizar más notas, vamos a hacer la primera negra del compás, vamos a tocar, hacer más notas. Hacemos las corcheas, otras dos corcheas y acabamos con la última negra apagando. Do. Hacemos las compasas. Do. 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 y ahora vamos a hacer uno que es supremamente divertido arrancas con las dos corcheas apagas y haces la segunda corchea vamos a volver a apagar y tocamos las tres últimas corcheas del compás esto suena así y aunque el shuffle es supremamente divertido para acompañar pasa algo cuando uno se le mete en la cabeza pues eso se pasa a la parte melódica y les confieso algo eso es fácil supremamente agradable de hacer pero traten de quitárselo después uno se queda con el shuffle porque es muy divertido suena muy bien demasiado agradable y rítmicamente es una variación muy interesante entonces uno se le queda eso dentro del disco duro y después traten de sacarlo para hacer las cosas en corcheas normales y les va a dar un buen rato se los garantizo bien entramos a nuestra sección de preguntas y respuestas Alfredo López me hizo esta pregunta en la lección de la semana pasada donde hagamos acerca del palm muting para guitarra eléctrica pregunta le quiero preguntar profe también se puede hacer palm mute sin distorsión es más sin estar conectado al amplificador se puede apreciar bien saludos y espero su respuesta Alfredo esta es una de las mil timbres que te permite la guitarra mira aquí no tengo distorsión nada perfectamente se puede hacer que sin amplificador también lo puedes trabajar como tú prefieras ese timbre es una herramienta más que tenemos y es una cuestión de que tú elijas cuando lo quieres utilizar cuando te suena apropiado para la canción que estás tocando entonces se puede usar claro que sí dale aprovéchalo Diego Torres me pregunta lo siguiente he visto en sitios que a veces usan el pentagrama en la clave de fa para la guitarra pero no sé si eso estaría bien bueno Diego menudo lío digamos que está bien pero no está bien voy a explicarte a qué me refiero para la guitarra generalmente nosotros manejamos clave de sol que es la clave que manejamos habitualmente en lo que se escribe la guitarra pero la guitarra es un instrumento transpositor esto qué quiere decir que si a mí me escriben en la partitura este la hablemos de la guitarra puntualmente el la que nos va a sonar a nosotros es este la guitarra siempre suena una octava por abajo por esta razón tú vas a encontrar que en las partituras de guitarra generalmente está el número 8 abajo de la clave de sol eso es lo que te está diciendo te está diciendo que todo suena una octava abajo de lo que está escrito entonces este la si nos lo ponen en el pentagrama realmente es este el que nos suena a nosotros para nosotros es este para los demás instrumentos es este somos un instrumento transpositor sonamos una octava por debajo no somos los únicos hay instrumentos que suenan una sexta una segunda hay muchos instrumentos transpositores terceras hay flautas en la también que me acuerdo hay muchísimos instrumentos transpositores no somos el único nuestra transposición es una octava por debajo por esta razón digamos que utilizar clave de fa no es tan descabellado porque estamos sonando más o menos por esa octava pero en la guitarra se acostumbró que se maneja clave de sol todo suena una octava abajo con la indicación del 8 abajo de la clave bien tenemos un excelente recurso rítmico que es el shuffle utilicenlo, aprovechenlo, es muy divertido de trabajar y métanlo también en la parte melódica porque suena muy bonito muy frecuente dentro del blues pero no exclusivo de él entonces utilicenlo y jueguen con él bien ya saben practiquen mucho, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana con una nueva lección feliz semana para todos vamos a ver vamos a ver